Parientes, el día de hoy es un día muy triste, un día muy lluvioso, porque como ven en el título de video, es el último capítulo del Dreamly Soccer 2023 Después de una larga trayectoria de buscando a Messi, buscando a Cristiano Ronaldo, mejorando cuenta a... No sé cuántos suscriptores fueron, no sé cuántos parientes, creo que 5 o 10 suscriptores Creo que este va a ser el último capítulo, después de este hermoso juego, pariente Y el motivo por el cual será el último video del Dreamly Soccer Es porque ya va a salir el Dreamly Soccer 2024 Y por eso yo creo que no tiene sentido ir jugando el 2023, pariente, o no, o sí o no El día de hoy vamos a jugar online y como es el último capítulo del Dreamly Soccer Por cada gol que nos hagan, vamos a eliminar un jugador de nuestra plantilla Tenemos muy buenos jugadores, tenemos a Cristiano, a Messi, a Lewandowski, a Haaland A los mejores jugadores del Dreamly Soccer, parientes Eso es verdad Ya estamos dentro del juego, parientes, y vamos a mi equipo Miren mi equipazo, parientes Donnarumma, Rudiger, Kound en la defensa Tenemos a Leao, Toni Kroos, Varela En la delantera, Messi, Lewandowski, Mbappé Suplente está Cristiano Ronaldo, Haaland, Benzema, Mareja, Kimi Estos jugadores se pueden ir hoy día, parientes Así que, uy, esto está peligrosito, eh Peligrosito, perfecto Nuestro estadio, por cierto, está, está grande El estadio, parientes, el estadio Así que vamos a jugar, oye, parientes, hace harto que yo no juego Dreamly Soccer Yo se los prometo Es un juego que no he tocado más Por cierto, se vienen ya monos carreras en el FC 24 En la Liga Boliviana Así que atentos, tienen la notificación ustedes que volvemos Vamos con el primer partido Primero que nos hagan un gol eliminado Si yo hago goles, yo creo que debería restar No, no, no Un gol que me haga Uy, con toca con Palmeira Uy, guauita Mira esa ternurita, parientes Alexanerana, apenas tiene Ey, 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 qué hizo, qué hizo, qué hizo No, no, no te la puedo creer No te la puedo Qué es malo, parientes Este tipo es malo Vamos a mostrarle a los parientes nuestro regreso En el último video del Dreamly Soccer, parientes Hasta que salga el 2024, por cierto, eh A ver, perfecto Lo viste que se ha metido el bicho Lo viste, el bicho, el bicho El bicho El bicho Uy, me la paró Y no solamente el balón Cornel, Cornel, Cornel Uy, con D Pueda, por atrás Varela Palo, increíble Ey, ey, ey No, atento Yo creo que me pusieron un rival débil Para que no me vaya al del Dreamly Soccer, eh Yo creo que es por No No es nada, profe No es nada Un par de acetamol y ya estuvo Tiro libre para el Palmeira Le va a pegar, le pego Palmeira Me acaba de hacer un gol, pariente Uno a cero gana Palmeira Un jugador y ya tenemos que eliminar ¡Joder! Sí, Mbappé Sí, Mbappé Ojo ¡Bum! ¡No! No, 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 no Había hecho una gran jugada Pariente acaba el primer tiempo Uno a cero Pariente, no me acuerdo si con un botón se corría acá o no Pero le pega a Ronaldo Lo mandó al lobby Lo mandó al lobby, al vestuario ¡Tonino Kroos! No quiere entrar Pariente hace alto, no la meto yo, eh ¡¿Cómo?! La tiene Mbappé Juega Mbappé El gol del empate ¡Mbappé! Por fin logré meterla, pariente Vamos a reinar un poquito Te empate ¡Uy! ¡Pase son! ¿A qué es? ¿A qué es? ¡Aquí me! No, me cobró la falta si había patiado ¡No! Y me sacó Roja Si ya había cobrado, pariente No, trampa Me están robando Leao Leao Tony Kroos ¡Hoy lo sacó el arquero, gol! ¡Gol! Yo no entiendo por qué lo sacó el arquero Ah, era un pariente Sí, yo sé que era uno de ustedes Que estaba jugando con uno de ustedes Mira, tremendo Mira, tremendo, eh No, no, no Ya, no hable bien Se la volcamos, pariente Menos un jugador Y creo que ya no tiene chance A ver No, no, no A qué, a qué, a qué, a qué Segundo expulsado, parientes Doble amarilla, Rüdiger Se va al vestuario A bañarse Tiro libre Yo creo que lo ha tirado al medio ¡Ay! Lo tiró al medio ¡Ja, ja, ja! No, 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 no No, no, no ¡Eh, eh! Penajar, penajar, penajar Ah, no Él me hizo el... Ah, que hay falta de él Roja, pariente Acá va el partido Dos a uno Con tres expulsados Tremendo partido picante A ver Vamos a elegir un jugador Que tenemos que eliminar Perdón Ya, tenemos que eliminar un jugador A ver Yo creo que vamos a eliminar a... Uy, pariente Al azar Al azar Voy a elegir así con miedo Al azar, al azar, al azar, al azar Me tocó Lewandowski Parientes Se va Lewandowski Entrena Se fue Lo despedimos No hay Lewandowski, parientes Ni modo Vámonos al segundo partido, parientes Buscando partiditos A ver Ya me he eliminado uno, mancho Me he eliminado a Lewandowski Este tiene mejor Tiene a Griezmann, a Lukaku Real Madrid se llama Juega, Varela Lo busca Al bicho Lo tiene mi bicho Mi bicho Mi bicho Mi bicho Si, 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 si Parientes Me olvidé poner los cambios De los dos expulsados Que tuve Se puso automáticamente Cornell Ojo Está jugando Mayo No ¿Quién es Mayo? Pues, parientes Tengo más defensa Yo, no sé si tengo Me pone el uno El uno a uno Perdón Ronaldo Busca Ronaldo Le pegó Ronaldo No, me la paró Increíble El córner Uno a uno El partido Vamos a hacer unos cambios Parientes Ya como el primer tiempo Mete a Mares Por acá Tenemos a Haaland La mete por Mbappé A Benzema Por Ronaldo Les parece Y no tenemos más jugadores Bueno, gato Para que Vamos a iniciar el segundo tiempo Hay que ganarlo Hay que ganarlo Estamos en empate Está apretado el partido Chicos Eh, lagazo Está usando su hack Está usando su hack No, no, no Sacado Eso es sacadón Al medio Yo sé que le voy a pegar al medio Yo sé que le voy a pegar al medio Mira, 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 mira Dos jugadores parientes Para eliminar Dos jugadores Penal lo hizo Perfecto Griezmann Es que mira el lagazo Que me da También Me la va a querer Quiere poner al tercero Y full lagazo Está usando su hack Ojo No sé cómo entró Me hizo el truco Tercero Me hizo el tercero Parientes Yo no sé Es que no se puede jugar así Yo no entiendo Mira, es que la conexión Está horrible, eh Vótela Eh, 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 eh Ok No, no Lagazo Lagazo No, te la puedo creer Lagazo Quiero que acabe este partido Parientes Quiero que acabe este partido La pone En el centro Sacala, sacala No sé qué te va a decir No, chicos Es que no puede Usted lo Ay Usted lo está viendo Es injugable Injugable La verdad Las cosas como son Parientes Me está pensando Eliminar Tres jugadores Después de tantos sacrificios Pero es que yo no puedo Mirar ¿Qué es eso? Parece que estuviera jugando En una montaña Problemas de conexión Ojo Creo que me beneficia Si terminaba Cuatro Cuatro jugadores Cuatro jugadores Que se irán De mi plantilla Ya Aparenta Acabalo Acabalo Es que esta señal Yo no entiendo Yo pago mil dólares Por un internet Falta Y amarilla No hace para roja Pago mil dólares Para un internet Para que vaya así Pero creo que son los servidores Porque ya se están recomponiendo El gatito El gatito Me No me cierra Para hablar Cuando era centro Eso Alan lo busca Vence más Vence más Vence No me dejó patear Va a acabar el partido Cuatro a uno Goleada Y cuatro jugadores Que yo tengo que eliminar De mi plantilla Aparenta Cuatro Bueno Lo intentamos Nos vamos rápidamente A mi equipo Y son cuatro Aparenta Cuatro Wow Es que tengo poco amarillito Mira Se me va a iliterar En mitad plantilla No sé si voy a tener Once jugadores Para jugar A ver A ver Aparenta Vamos eliminar Amares Ya Lo siento Amares Lo siento Amares Yo sé Amares Voy a eliminar Aleado Eliminamos Aleado Ya van dos Ay no te la puedo creer Van dos Pariente Van dos Faltan dos más Faltan dos más Vamos a eliminar A Mbappé Vamos a eliminar Me pesa Me pesa Me Puedo eliminar Mbappé Pariente No 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 Puedo hacer Puedo hacer No Se fue Mbappé Vamos a eliminar A Yo creo que a Varela Ah no Ok Bueno voy a fichar una caquita Para que pueda eliminar No sé Un lateral Ahí está 400 Ni modo Ni modo Está muy lento Este internet Yo no entiendo Ya estuvo Ya estuvo Traspaso A Varelita Se va a Varelita Lo siento Varela No eres tú Soy yo Me quedo grande Muchacho Parientes Y así se queda Mi equipo De pobre Literal Mira Tengo a Alan Cristiano A Messi A Hakimi Que no es Su lugar Ahí A Tony Cross A Rudiger Conde Donnarumma Y Benzema No tengo A más Y falta Espacio Para No Parientes Bueno Parientes Esto Así va a quedar Parientes Fútbol Club Es de mi estadio Me hemos mostrado Bastante Es muy hermoso 90 mil personas La verdad Muy bello Muy bello El Cristo Estadio Es muchísimo Y hasta acá el video Hoy parientes Espero que les haya gustado No olviden dejar su me gusta Suscribirse Parientes Y comentar Que fue la parte más Favorita Y si quieren que les traiga Más Dreamly Soccer Si quieren A ver Díganme ustedes Si ustedes saben más que yo Si es que va a salir Un Dreamly Soccer 2024 O no O es al año O no va a salir No se le ocurre Comentenmelo acá Bajito parientes Y algo muy importante Que les pido Seguirme en Kik Porque vamos a empezar A streamear Yo creo que desde enero Ya desde enero Todos los días En Kik Pero para eso Necesito que ustedes Me sigan en Kik Tienes una cuenta Súper sencilla Y ahí me buscan Como el Rona Y ahí estoy parientes Ya no olviden seguirme En Instagram Mándenme su plantilla Por si aparece Un mejorando plantilla Por allá Me llaman Messi Porque le metí alcohol Me apodas el sol Porque le di calor No quiere agua Ella pide alcohol Tranquila mi amor Hoy soy tu doctor Me llaman Messi